Bueno, nosotros somos... ¿Qué mirás vos? En honor al gran Lionel. Bueno, el equipo está compuesto por José, por Cuchu y por la Cori. Por la Cori. Bueno, a ver, siempre se anotan a torneos, es la primera vez. ¿Son todos exjugadores de volei? Somos todos exjugadores. Hay uno de los chicos que juega al fútbol. Yo, bueno, juego al volei hace años, pero bueno, hacía tres o cuatro años que no jugaba un torneo. Y trabajé con Cori en San Carlos Sur, en la colonia. Y bueno, me invitó y salió a armar un equipo. A ver, ¿es solamente por diversión o cuando ya están jugando quieren siempre ganar? No estoy acostumbrado a perder, no me gusta, pero sí, jugamos para divertirnos, obvio. ¿Hasta el momento jugaron partidos ya? Jugamos uno, jugamos el primer partido. ¿Y cómo salió el resultado? Ganamos, por suerte ganamos. ¿Cuántos partidos van a jugar más o menos hoy en el día, por lo menos en la primera etapa? Son tres partidos asegurados. Nos queda uno por zona y uno de cruces. Y en caso de ganar, continuamos. Jugando. Decías que habías sido jugador de volei. ¿En qué club jugabas? Bueno, jugué cuando era más chico, jugaba en Hezler, en mi club del pueblo. Después jugué en Jorge Iñuri. Después jugamos para la asociación Santa Fecina. Después jugué en Libertad. Y después, bueno, me fui a jugar al beach. Estuve jugando en Portugal. ¡Guau! Así como un profesional. Bueno, ¿qué diferencias hay para aquellos que nunca jugaron entre jugar en el piso y en la arena? Las diferencias son muchas. Es un juego mucho más de inteligencia, por así decirlo. Más para mí y personas como yo, que no somos de gran talla, de gran altura. Nos permite jugar un poco más y divertirse un poco más con las manos. ¿Cómo es jugar? Porque esto no pasa en el volei tradicional con mujeres. Hacer un misto. ¿Está bueno? A mí me gusta, a mí me gusta. Porque, bueno, todos ponemos nuestro aporte. Siempre está el que ordena, está el que pone la fuerza, el que pone la cabeza. Es un buen equipo. Bueno, por último, como jugador, ¿cuál sería tu virtud? ¿Defensa o ataque? Defensa. La altura no te... Por la altura, por la altura. Defensa. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.